Con más sentimiento, la diversidad de la música peruana, Ceres Navargas y los mágicos del escenario, solo para ti, solo para ti, así. ¿Por qué jugaste con mi cariño? ¿Por qué jugaste con mi corazón? Eres muy malo, no tienes perdón, mentiroso, santiaguero. ¿Por qué jugaste con mi cariño? ¿Por qué jugaste con mi corazón? Eres muy malo, no tienes perdón, mentiroso, santiaguero. Tú me engañabas, tú te burlabas, de mi pobre corazón, no eres sincero. Te soportaba porque te amaba y en mal no fue todo este sufrimiento. Tú me engañabas, tú te burlabas, de mi pobre corazón, no eres sincero. Te soportaba porque te amaba y en mal no fue todo este sufrimiento. ¡Ay, santiaguera bonita! ¿Cuándo no tú echándome la culpa? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué jugaste con mi cariño? ¿Por qué jugaste con mi corazón? Eres muy malo, no tienes perdón, mentiroso, santiaguero. Tú me engañabas, tú te burlabas, de mi pobre corazón, no eres sincero. Te soportaba porque te amaba y en mal no fue todo este sufrimiento. Tú me engañabas, tú te burlabas, de mi pobre corazón, no eres sincero. Te soportaba porque te amaba y en mal no fue todo este sufrimiento. ¡Las manos arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Las chelas arriba! ¡Ay, santiaguera hermosa! ¡Los celuices apoyaritas! En esta vida todo se acaba, lo malo nunca dura para siempre. Y he aprendido a olvidarte, ya eres parte del pasado. En esta vida todo se acaba, lo malo nunca dura para siempre. Y he aprendido a olvidarte, ya eres parte del pasado. Una vueltecita, ser linda. Una vueltecita, ser linda. Una vueltecita, ser linda. Así se reina, así se goza De la fiesta de Santiago Sigue, 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 sigue Sigue, 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 sigue